Lo bueno, lo bueno que ha sido conmigo Bendito Jesús Decimos gracias Gracias Jesús Gracias por ayudarme Por ayudarme Por decirme Hoy si puedes darle un aplauso Jesús Con todo tu corazón El Señor dice Que debemos de darle gracias a Dios En todo Porque esta es la voluntad de Dios Dice para con vosotros En Cristo Jesús Que tal si decimos Dios es bueno Digan conmigo Dios es bueno Uno, dos y tres Que se escuche un poquito más fuerte Digamos Dios es bueno Uno, dos y tres Dios es bueno Y sabe que dice la Biblia Que para siempre dice Es su misericordia Todo lo que llega en nuestra vida Es porque Dios Quiere perfeccionar ciertas cosas en nuestra vida Yo estaba escuchando el testimonio que estaban dando hace un ratito Gloria a Dios Gloria a Dios por los tiempos difíciles que llegan en la vida Por eso los hermanitos ya De cincuenta, de sesenta años Es bueno escuchar los consejos ¿A cuánto les gustan los consejos? Es bueno escucharlo Porque cuando ellos hablan y dicen Hemos pasado tantas cosas Pero aquí estamos Y el consejo de ellos que dicen es Luchemos O luchen Busquen a Dios Oren Trabajen Los consejos de papás Porque ellos después de cincuenta años Saben por qué dar ese consejo No lo dicen por querer decirlo Sino porque ha valido la pena Confiar en el Señor Y que a través de los momentos difíciles Que llegan en la vida A través de los procesos que llegan en la vida A través de ellos Hemos sido formados Para ver más la gloria de Dios ¿Cuántos quieren ver más la gloria de Dios? Digan gloria a Dios con todo su corazón Así es que yo no sé Cómo estás esta tarde Yo no sé cómo vienes con tu corazón esta tarde De repente vienes un poquito mal En tu situación de salud O en tu situación económica O de repente estás pasando Estás cruzando por un momento difícil Yo no sé lo que estás pasando Pero déjame decirte Está llegando este proceso en tu vida Para que entiendas Que no debes de llegar Hasta cada quince días en la iglesia Sino que ahora tienes que llegar constante ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Y si le va a aplaudir Apláudele con todo su corazón Por eso dice la Biblia Que al que Dios ama Corrige Así es que dele gracias a Dios Si Él te está corrigiendo Dele gracias Vamos a empezar con esta alabanza Así como estás sentadito Vamos a decirle Señor Gracias Dios Gracias Señor Cierra un momento tus ojos Y dile Dios Gracias Dios Porque sé que voy a salir En medio de este tiempo Dios Empiece a hablar con Él Y dile Señor Gracias Gracias por corregirme Si estás pasando por un tiempo de fracaso Dile Señor Este fracaso va a pasar Dios Estás pasando por un momento de deuda Dile Señor Esta deuda va a pasar Señor Estás pasando por un momento de enfermedad Dile Señor Esta enfermedad va a pasar Señor Dígale Señor Yo voy a ser sano Yo voy a ser sana Yo me voy a levantar Yo voy a ver tu gloria Yo Señor Jesús Voy a ver tu poder en mi familia Voy a ver tu familia en mi vida Señor Voy a ver tu poder en mi trabajo Voy a ver tu poder en mi vida Señor Así como está sentadito Vamos a darle un aplauso de gratitud al Rey de Reyes Y Señor de señores Vamos Gracias por tu amor 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 Por ayudarme Por bendecir Gracias por bendecir a esta familia, Señor Solo es por tu gracia, Dios Solo es por tu amor, Señor Una vez más dile, Señor, levanto mis manos Levanto su voz, dile, Señor Levanto mis manos Levantamos nuestras manos para decirte gracias Para agradecerte Levantamos nuestra voz para decirte, Dios Gracias, Señor Tu has sido bueno, Señor Bendito, Jesús Lo has sido maravilloso Levanto su voz, Señor Grande eres tú, Señor Grande eres tú, Señor Para agradecerte Para mi oso decir, Señor Lo bueno que ha sido conmigo Lo bueno que ha sido conmigo Bendito, Jesús Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias por ver el viaje Por ayudarte Tus santos Y de eso te sirve De ti estoy en el todo, Señor Gracias, amado Gracias, gracias Apláudele de gratitud al Señor Cada bendición que llega en nuestra vida viene de Dios Cuantos reconocen que la bendición lo da el Señor Digan gloria a Dios con todo su corazón Por eso es importante valorar lo que Dios hace en nuestra vida Es importante apreciar Jóvenes que están aquí Valoremos, valoren sus estudios Yo no sé cuáles fueron las calificaciones, calificaciones de este año Pero sabes por qué tienes estudio Porque papá está bendecido Porque mamá y papá tienen un negocio, tienen un trabajo Por eso Cuantos dicen gloria a Dios, hermanos Por eso aprovecha esa oportunidad que se llama bendición Aprovecha esa oportunidad que Dios está permitiendo en tu vida Valóralo No sé si más de alguna vez dijiste Dios, gracias Porque me permites esta oportunidad Sigue bendiciendo a mis padres ¿Alguna vez lo dijiste? A veces los jóvenes solo les gusta juntarse y quedarse Mentirle a papá y mentirle a mamá Diciendo voy a un trabajo Tengo que hacer esto con mis amigos Cuando a veces no es así Quiero darte esto en tu mente Dejarlo en tu corazón Aprovecha esa bendición Como lo dijiste papá Yo no tuve esa oportunidad Y es cierto Mi papá me dijo un día Perdóname hijo No pude darte tus estudios De repente usted dice De mano Jacobo se graduó No hermano Ni siquiera pudimos sacar primaria Nosotros a nuestros 10 años, 9 años de edad Andábamos ahí En la zona 9 ilustrando Andábamos en la palmita Ofreciendo tomate Diciendo a 5 La bolsa de tomate a 5 Pero si tú tienes esa dicha Esta palabra va para los jóvenes Señoritas Si tú tienes esa dicha Aprovechalo Dale gracias a Dios El Señor te va a bendecir El Señor va a hacer algo poderoso Gracias Jesús ¿Qué tal si levantas tus dos manos así? Gracias Jesús Dile por ayudarme Por ayudarme Por ayudarme Por ayudarme Por decirme Una vez más díganlo Dios 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 Gracias Jesús Por ayudarme Por vencer Ponte de pie y le cantamos a ese poderoso Dios que ha sido bueno ¿Sabes si el Señor te trajo esta tarde para decirte que Él ha sido bueno contigo? Si el Señor te trajo esta tarde es para decirte que Él no te ha dejado Si el Señor te trajo esta tarde es para decirte que no estás solo, no estás sola Estás en una acción de gracias esta tarde, agradece tú también por tu familia Agradece tú también por tu vida, agradece tú también por lo que Dios ha sido en tu vida Dale un aplauso a ese poderoso Dios que vamos, que servimos, que adoramos, que cantamos Cuántos que tienen un Dios poderoso que digan amén Los que tienen un Dios grande digan gloria a Dios Vamos a cantarle al Rey Díselo A un poderoso Dios Servimos Ángeles se muestran Vamos a cantarle al Rey Cierro Tantle 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 Amén Tantle A un poderoso Dios yo sirvo ¿A quién le se puedo mostrar? Cielo y tierra donar A un poderoso Dios sirvo Si los ángeles te adoran Yo también te adoraré Si los ángeles te adoran Yo también te cantaré Te cantaré emociones Tú has sido un poderoso Señor Yo quiero que cantes esta alabanza Cielo y tierra donar Y sólo te alabaré Mi salvador Porque eres digno de adoración Y sólo una vez más te alabaré Vamos Te alabaré Mi salvador Mi salvador Porque eres digno Mi corazón Te quiere expresar Hoy te quiere expresar Lo que yo siento A quien viste Una alabanza de adoración Abra sus labios iglesia Abra sus labios iglesia Abra su corazón Mi salvador Mi salvador Mi salvador Te alabaré Mi salvador Porque eres digno Mi salvador Mi salvador Mi salvador Te alabaré Mi salvador Mi salvador Mi salvador Mi salvador Porque eres digno De adoración Mi salvador Te alabamos Señor Porque has sido bueno Porque has sido bueno Te adoramos, amado Porque nos has dejado, Dios Nunca nos has abandonado Nunca nos has dejado, papá Dile, Señor, gracias Escucha esto Escucha esto Y nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido fiel en sus promesas Y nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido fiel en sus promesas Y nunca, nunca Cristo me ha dejado Díganlo, gracias Él ha sido fiel en sus promesas Mejor es luchar y no desmayar Díganlo Porque el que lucha llegará a vencer Dilo Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Díganlo Porque el que lucha se sentará Con Dios el Padre Oiga, 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 oiga Escucha Porque el que lucha se sentará Díganlo más fuerte, escucha Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha Porque el que lucha Porque el que lucha, lucha hasta el final Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Díganlo Porque el que lucha Al que puede darle libertad al Espíritu Santo un momento Al que vino a adorar al Señor con libertad Porque el que lucha se sentará Escucha esto Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Alguien vino a buscar el poder de Dios esta tarde Alguien gané la más de su gloria Díselo Vamos Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Espíritu Santo Espíritu Santo Escucha Ayúdame, ayúdame, ayúdame Adelé la sanidad Alguien trae algún dolor esta tarde Díganlo Vamos Díselo Espíritu Santo Espíritu Santo Pon tu mano donde está el dolor Y Dios te va a sanar por fe Sáname, 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 sáname Pon tu mano en tu cabeza mujer Dios te va a sanar de ese dolor Díselo Vamos Espíritu Santo Sáname, 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 sáname Sáname con tu poder Sáname con tu poder Sáname, 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 sáname Consuélame, consuélame Grítalo, 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 grítalo Cierra tus ojos porque el Señor no va a obrar esta tarde Y sáname con tu poder Sáname con tu poder Sáname con tu poder Vamos a darle libertad Dilo Sáname con tu poder Dale libertad un momento al Espíritu Santo Dale libertad a Dios Y lléname con tu poder Lléname con tu poder Sí, lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder El Señor va a llenar vidas El Señor va a llenar corazones El Señor va a limpiar corazones Y lléname con tu poder Y lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder Presencia de Dios está en este lugar Presencia de Dios Está en este lugar Presencia de Dios En este lugar Presencia de Dios Su presencia, su presencia, su presencia La gloria de Dios Está en este lugar Y la gloria de Dios Está en este lugar La gloria de Dios Está en este lugar La gloria de Dios Está en este lugar El fuego de Dios está aquí El fuego de Dios está aquí Está aquí su poder Está aquí su poder La gloria de Dios La gloria de Dios El poder de Dios El Espíritu Santo Poder, poder El Espíritu Santo Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios El Espíritu Santo llena La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Poder, poder El Espíritu Santo Poder, poder Gracias Señor Gracias Señor Gracias oh Dios Gracias Jesús Gracias oh Dios Gracias Señor Por tu amor Santo, santo, santo Santo, santo 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 Santo, santo, santo Santo Eso es, háblale, háblale, háblale Santo Santo Llena los corazones papito A eso hemos venido esta tarde Señor A eso hemos venido, Señor A eso hemos venido, Dios Adorarte, Señor Santo Padre 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 No me dejes Por favor Padre Padre No me dejes Escucha Yo te seguiré Alabando Mi Señor Vamos a adorar un poquito más Padre 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 Amén, amén, amén Amén, amén, amén 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 Oh Padre, no me digas por favor Oh Padre, no me digas Yo te seguiré a la mano, mis ojos Oh Padre, no me digas por favor Oh Padre, no me digas por favor Oh Padre, no me digas por favor Gracias Gracias, Señor Gracias, oh Dios Gracias, Señor Puedes darle un aplauso, Jesús, con todo tu corazón Gracias, Señor Gracias, oh Dios ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? No levantes sus dos manos y digas gloria a Dios Nace en su corazón hacerlo Levantes sus dos manos y digas gloria a Dios ¿Qué otra cosa podemos hacer, hermanos? Dígame usted, ¿qué otra cosa podemos hacer? Si no solamente Entregarle nuestro corazón a Dios ¿Cuántos han venido a adorarle con todo su corazón? Usted no fue obligado para estar aquí Usted vino con todo su corazón Para adorarle a Dios No ver a nadie ¿Cuántos vinieron a adorarle? De verdad, digan gloria a Dios, hermanos Gloria a Dios ¡Qué privilegio! Estar en este bello lugar Estamos con todo nuestro corazón Caceríos y presales Aldea Shechac Es así, ¿verdad? Sololá Mis hermanos Acción de gracias De la familia Ivate Cúmes Quisiera yo pedirles un aplauso a la familia Que podamos animarlos y decirles Dios les bendiga Quiero saludar A nuestro hermano Pastor Teodoro Parmelets Pastor, Dios los bendiga Hay algún Pastor más en medio nuestro Que Dios le bendiga Todos los que estamos aquí Dios les bendiga, hermanos Quiero bendecir a los amigos Seguro estoy que hay amigos Amigos carismáticos Amigos carismáticos Dios les bendiga Gloria a Dios Porque las alabanzas Se han expandido Me he encontrado En varios lugares Recuerdo de una familia Que llegó con todos sus hijos Llegaron Y estaban llorando Me dice Hermano Queremos animarle Las alabanzas Han sido de bendición Queremos que ore por nosotros Y le dije Claro que sí Yo oré con todo mi corazón Y después de la oración Me dicen Queremos decirle Que nosotros somos Católicos Pero las alabanzas Nos bendicen Queremos bendecir La vida De nuestros amigos Católicos Y carismáticos Si hay En medio nuestro Seguro estoy que sí Amigos de la costumbre Que el Señor Les bendiga Cristo les ama ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Cristo les ama Cristo Es bueno Y es poderoso Que bueno es que Dios Voy a hablar un poquito Que bueno es que Dios Transforme corazones Y hogares Dios es experto En cambiar Historias De las vidas Estás cruzando Por un vicio Terrible Te está costando Dejar el vicio Yo te traigo Una buena noticia Esta tarde Yo conozco Un Dios Que cambia historias Conozco Un Dios Grande Y poderoso Que puede cambiar Tu vida Que nadie más Lo hace Que nadie más No tan solamente La gracia Alguien puede pedir Aplaudirle Al poder de Dios Con todo su corazón Ayer oraba Por una hermana Que estaba muy triste Decía Me duele ver A mi hermano Así Me duele verlo Así Y yo le digo Puedes hacer Muchas cosas Te puedes enojar Con él Lo puedes internar Puedes hacer Muchas cosas Pero la Biblia Dice que este Género no saldrá Si no es Con ayuno Y oración Y yo le dije Acude al Rey De Reyes Y Señor De Señores Porque los que Con lágrimas Siembran Con regocijos Segarán Puedes darle Un aplauso Cristo Con todo tu corazón Dice Con la mano No es así Los que con lágrimas Se sembran Con regocijos Con regocijos Segarán Con regocijos Segarán Con regocijos Hermosas Hermosas Los que con lágrimas Segarán Cántalo ¿Ves? Sí Al mirar Llorar Mirar Pero feliz Mirar Al mirar Llorar Mirar Pero feliz Pero feliz Se responde Díganme Cuántos creen Cuántos creen Que Dios Responde Dígan Gloria A Dios Cánto creen Más En la garganta Una atención No se perdieron Las semillas Mas dieron frutos de bendición Dicen Aparirán, lloran, lloran Seron felices los hombres Andando irán, lloran, lloran Pero feliz Andando irán, lloran, lloran Pero feliz Por mirarlo Andando irán, lloran, lloran Pero feliz Por mirarlo Y verás Yo le decía a mis hermanos de la Boca Costa hace poco y les decía Que no es bueno que llores delante de una persona Mendigando, suplicando Porque no todos tienen buen corazón hermanos No todos Algunos Pero algunos lo que hacen es reírse de uno De plano le pasa eso Se ríe Hasta se llega a burlar de ti Pero cuando tú derramas tus lágrimas en la presencia de Dios Dios no se va a burlar de ti Dios no se va a reír de ti Y burlarse Él trae recompensa de tus lágrimas Alguien dice gloria a Dios Por eso es que hay personas que de repente de la nada no se supo nada Y dice uy que pasó Dichoso porque tal vez esa persona hizo lo que dice la palabra del Señor Platica pues en Dios, con Dios en lo secreto Dice Y Él te recompensará en público Platica con Dios Háblale Como dice el canto dice Háblale al oído Si tú quieres Cuéntale las cosas que hay en ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Hazle un compañero espiritual Que Él se convierta en tu mejor amigo Cuántos dicen gloria a Dios hermanos Yo quiero bendecir a la familia Porque yo sé que este evento Se iba a realizar antes Hubieron obstáculos para que este evento se hubiera Se realizase, perdón Pero aquí estamos Cuántos dicen gloria a Dios hermanos Por eso nunca te declares en derrota Nunca lo hagas ¿Sabe qué dice Romanos 8.37? Dice Que antes de todas estas cosas ¿Qué cosas? Dificultades en la vida Procesos que llegan en la vida No quiero mencionar los nombres Pero antes de toda cosa que llega en tu vida Dice el Señor Somos más Que vencedores ¿Cuántos dicen gloria a Dios hermanos? Porque hay un enemigo que le encanta Que tú declares derrota Yo no sé cómo le dicen ustedes aquí en Cachiquel Pero nosotros Yo hablo el Kiché Ustedes hablan el Cachiquel Pero hay palabras que se entienden ¿No? Hay palabras que se entienden Pero nosotros decimos allá en Chichicastenango Decimos Cuando una persona se declara en derrota Dice Ay Dios De plano No digas eso antes Porque no sabes Que esa victoria mañana Puede suceder en tu vida Al contrario Declara bendición en tu vida Nos quedan un par de minutos El hermano dijo Las cuatro en punto Empezamos a escuchar Palabra de Dios Unos minutos después Y tomamos café Y nos vamos Nos están viendo a través de la grandeza Dios bendiga a nuestros amigos De la grandeza Si nos mira Hermano Manuel Que el Señor bendiga su vida O está aquí No sé Pero que el Señor bendiga su vida Toda su familia A nuestros hermanos de Paquilá Que el Señor les bendiga Queremos darles una invitación Hoy seis de la tarde Los que nos están viendo Donde quiera que estén Queremos darles una invitación Hoy seis de la tarde Hay un bonito espacio Estamos Como a dos minutos De la carretera La carretera principal Usted puede venir Caminando Y vamos a ver La gloria de Dios Acá hoy En la noche Más De lo que está haciendo acá Véngase Seis de la tarde Empezamos Mire hay un bonito espacio Vamos a colocar Más sillas Allá atrás Están perchadas Todas las sillas Esperándoles Para que usted venga a adorar Hoy seis de la tarde Mis hermanos De Sololá Mis hermanos De los encuentros Que está cerquita Que Dios les bendiga Vamos a terminar Cantando nosotros ¿Qué le daré? Póngase de pie Y terminamos Cantando al Rey de Reyes Pues sí señor Dice ¡Vamos! Espero que cantemos Pues sí señor ¡Vamos! Muchas gobertas Debo acceder a mi señor ¡Listo! Muchas gobertas Debo acceder a mi señor Si pagar pudieras Sobrar De amor Le daré Le daré Y el no Dice Todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también, solo mi ser, solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, tu compadre es, compadre es, santo Señor. A ver yo quiero escuchar a los gozosos, quiero escuchar a los alegres esta tarde, ¿dónde están los hijos de Dios alegres que digan amén? Díselo, ¿quién le daré? Así, vamos. ¿Y quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo que creer, porque todas. Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida, solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, tu compadre es, compadre es, compadre es, compadre es. Y si todos trabajamos, unidos, unidos, unidos. ¿Qué gozosos, tú, 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 tú Nuestras obras es de Dios Tu obra es mi obra Nuestras obras es de Dios Respóndame esta tarde que vive Un poquito más suerte que vive Un poquito más suerte y a su nombre Péguenle todos sus manos y terminamos con voz así En la tarde nos esperamos Vamos a seguir adorando al Rey de Reyes Y Señor de señores Prepare su mejor aplauso a Cristo, 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 Cristo Aplauden al Rey Gloria al Señor Tiempo a los hermanos de Aquino Para recaudar la ofrenda Hermanos sin el Señor Dios bendiga a nuestros hermanos del grupo Gracias a Dios mis hermanos El siervo de Dios Dios es el siervo de Dios Esa fiesta Dios que no bendecir